Y lo demás, lo demás es complemento y yo siento que en la medida que vamos avanzando en nuestro camino de evolución como humanidad, cada vez va siendo más corto. Va a llegar el minuto en que en una sola sesión ya se terminó, en que alguien dice no, ya me quedo claro, le di esta retribución, en estas conversaciones y la persona bien listo, ajustó lo que tenía que ajustar y va a seguir su vida hasta que tenga otra dificultad. Y ahí es bien interesante porque los que se dedican a la psicología como ustedes o yo que me dejo a la sanación también, vamos a ir teniendo menos pega y más tiempo para cultivar. Esa es un poco la idea, ¿no? Ojalá que sea así, que tengamos que juntarnos con la gente, no porque esté mal, sino porque quiera juntarse con nosotros a compartir. Entonces sería bien interesante, seríamos bien contentos todos, ¿no? que la gente no se tenga que complicar tanto, en que no tengamos que arrastrar a tanto lastre en la vida. Sin embargo, cada uno de esos lastres también hay tanto aprendizaje por temernos. Entonces que podamos aprender, una de las cosas que a mí me gusta mostrarle a la gente o más bien motivar o enseñar, es que podamos aprender a la buena. Porque yo siento que en la vida hay dos formas de aprender, a la buena o a la mala. Y a la mala es con una enfermedad, es con un conflicto. Pero tenemos la opción de aprender a la buena. O sea, si yo me voy a la montaña meditar y a ayunar, claro, yo sé que ahí estoy aprendiendo a la buena. Pero de repente, si yo no quise aprender de esa manera, la vida me va a poner en una situación en que tenga que ayunar o en que tenga que vivir y aprender esas otras cosas en la cotidianidad. Me voy a demorar más. Con cuatro días en la montaña, en ayuno, te digo, avanzas, pero lo que no avanza es que me voy a dar un año en la ciudad. Entonces, el tiempo que ganaste en eso es para otros aprendizajes. Por eso digo, que es mejor aprender a la buena. Es mejor ir y vivir una experiencia. Es mejor ir y aprender algo. Porque yo quiero ir y si tengo fobia o algo, ir y sacarme la fobia, que la vida me la esté poniendo enfrente todo el rato. Porque cuando alguien le tiene miedo a las arañas, se encuentra con arañas todo el rato. Hasta que se sacó el miedo. El que le tiene miedo al encierro, es típico que se quede cerrado en un ascensor. O sea, es así. Entonces, las fobias son eso y la vida te va poniendo hasta que tú lo resuelvas. Entonces, ¿cuántas veces no quisieron, no sé, no ver más una polola que no quisieron ver más o un pololo que no querían verlo más y después se empezaron a encontrar todo el rato? Eso pasa mucho, ¿no? Por eso es mejor cerrar el círculo bien en la vida, en las cosas, en los conflictos y todo eso. Por eso es mejor aprender a la buena. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren conversar, alguna experiencia. Dejo ahí abierto el paso del micrófono. Bueno, yo quería comentar que llevo ya un año atendiendo casos y respecto a lo que tú mencionas me surgen algunas preguntas y también algunos comentarios. Bueno, es bien frecuente que cuando a uno le llega a su primer paciente, la historia que el paciente trae tiene mucho que ver contigo. A todos nos pasó que el primer paciente que atendimos era como, pero justo es lo que me pasa a mí. Evidente, así. Claro. O justo es algo que se relaciona con mi infancia, algún tema importante. O algunos que tenían miedo de que justo le llegara un caso así y le llegaba el caso así. El primer paciente. Siempre como algo importante. No somos un grupo de superficie muy grande, somos siete. Pero a los siete nos pasó que los casos nos impactaron. Ese es el comentario. Y la pregunta que yo me hacía, yo he tenido procesos exitosos y procesos que no han sido exitosos. Y me digo, ¿será que en esos procesos que no fueron exitosos no supe leer los mensajes que tenía que devolverle al paciente y que tenía que leer yo mismo al paciente? ¿Será que simplemente no era el momento de enfrentar esos aspectos de mí y que él enfrentara esos aspectos de él? Bueno, primero, en relación a tu comentario, qué extraño, qué raro, cuando tú estás en esa situación en que estás, se supone, atendiendo a una persona para ayudarla, desde lo más académico posible, y estás ahí. Yo les dije así al principio, cuando tú estás con ese otro, no importa los años de carrera que tengas, no importa toda la historia que tengas, ahí no sabes nada, no tienes ni idea de qué va a pasar. Imagínate tu primera experiencia, digamos, de atender a otra persona con todo ese negro, lo que significa que vengas con un problema que tú además tienes o que reconoces también en ti o parte de esa vida. Entonces te quedas súper claro en que, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué voy a ayudar yo, de dónde saco una herramienta, de dónde saco esto? Si yo estoy casi lo mismo, un poquito mejor tal vez, pero entonces ahí es donde se te vienen los cuatro o cinco años de estudio, a las palmas que no te sirven de nada, entre comillas, lo que decía recién, porque en el fondo lo que sirve no es la teoría sino que es la sistematización y el proceso que uno va viviendo a lo largo del estudio. Porque yo entiendo que en las universidades es la continuación de las antiguas escuelas iniciáticas y de los templos y ahí uno no iba para el templo y se iba para la casa, a almorzar, para volver de nuevo y a una escuela iniciática menos todavía. Si traigo la escuela iniciática no salí más en la vida, no podí salir muerto, sí, pero vivo no. Entonces, claro, estás en esa situación, ¿qué hago? Nada, puedo entender nomás por qué está ahí, punto. Ahora, pregúntate, devuelvo la pregunta, ¿cuál es el éxito? ¿Cómo definir una terapia exitosa? ¿A qué le llamamos una terapia exitosa? Cuando usé la palabra éxito me refería a tratar de que el paciente solucionara su conflicto, aquel motivo por el cual estaba yendo la terapia. Si sucede lo siguiente que dice, el éxito está en que el paciente fue a la terapia. ¿Es ese el éxito? Tal vez. ¿Qué resultado? ¿De qué? Si empezamos a medir los resultados, estamos haciendo, estamos casi atendiendo la recompensa. Estamos mirando la meta y no el camino. Si lo interesante de este proceso de la terapia, cuando tú estás en este lugar, en esta posición, en la vida en que te dicen, mira, ¿sabes qué? Tu trabajo es ayudar a los demás. Y uno dice, guau, la tremenda misión que me tocó. Tengo un número 8 en mi numerología. Fijo, no es eso. Cuando tú ayudas a los 8, estás ayudándote a ti mismo y no es más que eso. No es más que eso. El éxito está en que él te vino a ver. Ahí ya tienes un éxito. El éxito es que salió de la motor y tomó la micro para ir a verte. Es un éxito. El éxito es que se provocó el encuentro. Eso es un éxito. A ver, ¿cómo te lo planteo? A ver, cuando un hombre y una mujer se juntan en algún minuto, en el tiempo, en un tiempo-espacio, eso es éxito. ¿Y por qué es éxito? Porque por ley de probabilidades es casi, pero casi imposible de que dos personas se junten. Tú te puedes haber cruzado con una persona mil veces que pasó esta persona cinco minutos antes y por esa intersección que tú. O a una cuadra. A lo mejor pasaste cien veces a una cuadra y nunca la conociste. Llegaste a comprar el mismo negocio y ya se fue y después echaste tú. Nunca. Pero algo mágico ocurre que dos personas se encuentran en un mismo punto. En un mismo punto de la historia y en el mismo espacio físico. Entonces, cuando se provoca eso, es... Sucede todo. Cuando un paciente se junta con su terapeuta, es lo mismo. Y ese es el éxito. Lo demás... No importa mucho. No importa mucho. ¿En qué sentido? Es que la persona te puede decir, mire, ¿sabe qué? Me voy a ir aquí. Y si tú como traumatólogo te empiezas a enfrascar en el dolor de aquí, estás frito. Entonces, mejor yo me voy a ir, no a un traumatólogo, me voy a ir donde un compositor de hueso, porque él no va a mirar aquí. Él me va a mirar acá. Porque lo que me pasa acá, hace que me duele acá. Yo entiendo que me duele acá, pero lo que tengo, lo tengo acá. El motivo de la consulta no es el motivo real. Eso es lo que a la persona le llega de lo que le está pasando. Porque si fuese eso, no iría donde estás. No tendría necesidad de ir a un terapeuta. La persona que tiene claro lo que le pasa de verdad, no va a un terapeuta. Porque ya lo resolvió. Entonces, no busques el éxito en que hayas superado el motivo consulta. Porque el motivo consulta no lo es. Si el motivo consulta para lo único que sirve, es para darte cuenta de que cuando ya se le olvidó el motivo consulta, es que lo superó, superó el problema. Para lo único que te sirve. Para el final de la terapia, recordame si te desacuerdas por qué vino para lo único que te sirve. Pero si te empiezas a enfrascar en el motivo consulta, vayas a estar dando palos de ciego. Porque el problema no está ahí. Para nada. O sea, lo que te quiero decir es que hay una causa anterior. Y la causa anterior es la que hay que ver. ¿Qué pasa si uno no logró ver esa causa anterior? Pregúntete, ¿por qué no la viste? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sentiste tú? ¿Qué sentí? A ver, ¿cuál fue mi sentimiento? Por eso hablo yo de la involucración, de la involucración. ¿Qué sentí? Porque si estás ahí en una cosa así como un... ¿cuál es el problema? Y te quedas en eso, o sea, no tenés por dónde. En el minuto que tú estás sintiendo al otro, estás sintiendo la emoción del otro. El día en que podamos sintomatizar igual que el otro, ahí vamos a poder entender. ¿Cuándo te duele la guata cuando el otro tiene miedo? Cuando tú empiezas a dolerte la guata cuando el otro tiene miedo, ahí estás sintonizando. Cuando te duele la cabeza en la sesión por la confusión del otro, ahí estás sintonizando. ahí sí ya sabes qué hacer. En el fondo lo que quiero decir es que ¿qué puedo hacer? Hay miles de formas de hacer, hay un millón y medio de formas que hacer, de cosas por hacer. Pero lo sencillo central es conectarse.